Allí el abrazo de los jugadores y el triunfo alemán, pero que lamentablemente en cuanto a la alegría no tuvo su correlato porque en algunas ciudades del país, Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata, se registraron incidentes en el marco de los festejos. Vamos a hablar de los festejos primero. Primero con los incidentes, bien, estamos con los incidentes entonces, viendo lo que sucedía allí en el obelisco, lamentablemente, lamentablemente lo que sucedía en el obelisco. Enfrentamiento entre un grupo de personas que desde muy temprano se acercó al lugar, pero que comenzó cerca de las 21 al enfrentamiento con la policía y terminó con más de 50 personas detenidas en la Ciudad de Buenos Aires y 15 policías heridos. Lamentablemente porque fue una fiesta desde muy temprano, todo el centro de la Ciudad de Buenos Aires, la gente reconoció el esfuerzo del equipo, pero esto nada tiene que ver con ningún resultado deportivo, esto es delincuencia, esto es un hecho vandálico, se rompieron vidreras, se robaron lo que pudieron, lo que encontraron, incluido nuestro móvil de Canal 7, resultó seriamente dañado, dos de nuestros móviles, el móvil propiamente dicho satelital y... Pero lo cierto es que, bueno, de esta manera, más allá de los festejos, esto es lo que pasaba y que también todavía durante esta mañana permanecía en las calles con algunos restos de piedra, de vidrios, de los teatros, como el Broadway, que resultó roto en toda su fachada y que generó, entre otras cosas, el repudio de todos, claro, porque era una fiesta.